¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Olé, papito! ¿Qué pasa? ¿No podés pegarle? ¡No podés pegarle! ¡Dale, Coco! ¡Movete! ¡Corre, Coco! ¡Terminó el primer round! ¡Sapó justo! ¡Suscríbete al canal! ¡No! La primera que te ponga te cuelga ¡Ay, nena, cortala! ¡No, cortala vos! ¡Que te entre en esa cabeza dura que está zafando! ¡No! ¿Por qué no te quedás acá? Decís que te duele el tobillo y no. Y ya. O sea, que acaba la pelea y todo listo. ¿Qué pasa si perdés, eh? No, no, no. Ya está. Ni loca. Apreté, ya estoy bien. ¿Qué hacemos? No pasa. No. Usted no hagan nada que yo... ¿Que yo qué? ¿Vos qué? Sabés todo, ¿no? Por eso tenés ese dolor. Sí, sí sé todo. ¿Y sabés qué? Si me canso de tanto mareamos, lo no quiero y ya está. Sí, lo no quiero y ya está. ¡Que empiece el segundo round! ¿Vos qué decís? ¿Le saldrá bien el plan? ¡Vamos! 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 ¿Y? ¿Qué pasó? ¡Vení a pillar! ¡Vos y tus amiguitos son unos carados! ¡Vamos! ¡Pará, pará, Lucas! ¡Pará! Tení que parar vos también. Ahí está para yo venir, ¿eh? ¡Se ha terminado el segundo round! ¡Vá, dale, eso es, Paco! ¡Vocos, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! ¡No puedo dejar de ser! ¡Bueno, ya sé de morir! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Bueno, que sea rápida y buena! ¡Qué hago, dale! ¿Qué hago? ¡Vos banca acá! ¡Yo ya vuelvo! ¡Levantate, coquino! ¡Que en dos minutos te eliminó! ¡Aca estoy, Paco! ¡Perdóneme, mira! ¡Dale, sí va! ¡Dale, sí va! ¡Se va, dale, sí va! ¡Acá estoy, Paco! ¡Perdóneme! ¡Qué dolor, eh! ¡Te avisé! ¡Que dime, perdón, y te dejo vivir! ¡No me das, te dios! ¡Vame, dale, dale! ¡Vame, hiciera, dale! ¡Vame, fiam! ¡Vame! ¡Vame, dale, fiam! ¡Sos un paquete boxeando! ¡Vame, fiam! ¡A la boca! ¡Vame, dale, fiam! ¡Vamos, la vamos a matar! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco, le ganás! ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, Coco! ¡Viste, Lucas, y bocear con tu miedo! Al final le hice volar por el aire. Sí, te felicito. ¡Bien, Coco! Te felicito, Coco. La verdad que sos corajudo. Por defender a tu amigo no te importó que Sebastián sea más grande que vos ni que supiera bochear. Bueno, ¿sabes qué? No ligas a Lucas que fue por él. Porque después se agranda y no, no va. La verdad, nos diste un ejemplo. Yo voy a hacer lo mismo. Y todos los chicos del equipo. Pará, ¿qué quieres decir, Diego? Sí, que nos vamos a jugar por Lucas. Todos. ¿Cómo? Queremos que vuelva el equipo. Sí, pero a Vicky no le va a gustar nada. No lo va a dejar. Sí, ya nos pusimos de acuerdo. Después voy a hablar con Lucas. Y si Lucas no vuelve al club, el club se queda sin jugadores. El equipo lo hacemos todos o ninguno.